Hace ocho años creamos los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados dedicados a la investigación en siete sectores estratégicos como son la energía, el agua, la alimentación o los materiales. Incluso en los peores momentos de esta crisis económica, cuando teníamos que ajustar nuestros gastos para preservar los servicios esenciales, mantuvimos la inversión en estos centros, convencidos de que la inversión en investigación siempre produce beneficios. Por eso hemos dedicado ya 84 millones de euros a la creación y mantenimiento de esas infraestructuras. Hemos mantenido las ayudas a proyectos de investigación, la última convocatoria con un presupuesto de 25 millones de euros. Y hace tan solo un mes entregamos aquí, en esta misma Casa de Correos, ayudas para financiar 50 nuevos proyectos científicos por un importe de 36 millones de euros. Madrid es el mayor polo de investigación de toda España, al aportar la tercera parte de las publicaciones del país, al liderar el número de patentes y al concentrar casi la cuarta parte de todo el personal dedicado a la investigación en España. Desde el Gobierno de Madrid hemos impulsado una política de apoyo a la innovación que nos ha convertido en la región española que realiza el mayor esfuerzo de gasto público en I más D en comparación con nuestro PIB en relación a esa riqueza. Por encima incluso de países muy desarrollados como Francia, Estados Unidos o por encima de la media de los países de la OCDE. Cuando apoyamos a un investigador, apoyamos a todos los madrileños, porque sus éxitos, como les digo, son los éxitos de toda la sociedad. Y cuando apoyamos a una investigadora, a ese objetivo sumamos también el de hacer visible el importante papel de la mujer en el mundo de la ciencia y la necesidad y la importancia de aprovechar también su talento del que no podemos prescindir.